Hermaita, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Hermana, ¿me podrían decir su nombre, por favor? Xiomara Gómez. ¿Y usted, hermanita? ¿Y usted, hermanita? Hermaita, ¿qué iglesia se congrega en ustedes? La iglesia Nueva Esperanza. Amén. Y el nombre de su pastora, de su pastora? Roberto y Renata. Saludos a los pastores. Hermanita, ¿dónde nos encontramos en este momento? En la oficina del pastor. Leyes. Amén. Exacto. Hermanita, ¿por qué vinieron ustedes con nosotros la primera vez? Porque una amiga nos dio referencia de que aquí nos iban a ayudar a poder limpiar nuestros créditos y a saltar algunas vueltas a que nos limpiaran los créditos. Vamos a ir una por una. Primero me gustaría que empecé con la Hermita Glenda. A ver, Hermanita, ¿qué hemos hecho por ustedes desde el principio del proceso? Pues, ayudarme en lo que es las cuentas que he tenido. ¿Le hemos sido diligentes? ¿Le hemos borrado cuentas? Sí. ¿Cuentas que usted ha visto o solamente se lo hemos contado? No, pero sí. ¿Sí? Sí. ¿Hemos estado al pendiente de su caso? Sí, me han estado llamando. Sí. Hermanita, ¿cómo es el trato entre usted y nosotros? Oh, sí, bien. ¿Le gusta? Me gusta el servicio, sí. ¿Somos buenos cristianos con usted? Claro que sí. ¿Cómo se siente cada vez que viene a la oficina? Me siento en confianza. Sí. En confianza y se preocupan del cliente, pues, de estar yo le llamando. ¿Emma, nos recomienda? Claro que sí. ¿Algún mensaje a los hermanitos que nos están escuchando en este momento? Pues, que si tienen problemas de deudas, pues, sí se pueden venir aquí a la oficina y sí le van a ayudar bastante. Amén, hermana, gracias. Hermana, Giamara, ¿qué hemos hecho por usted? Me han ayudado bastante con respecto a la situación financiera, a limpiar mi crédito, a saldar unas cuentas. Cuando usted dice saldar cuentas, ¿le refiere a que tenía cuentas con balance? Sí. ¿Qué tipo de balance tenía? ¿Cuántos más o menos tenían balances? En total serían quizás más de 15 mil dólares. ¿Y qué hemos podido ayudarle a hacer con esos 15 mil dólares? Que me los borraran, por decirlo así. ¿Todo está borrado o todavía le falta? No, ya terminé. ¿Terminó? Sí. ¿Su proceso está completo? Está completo ya. ¿Eran bastantes cuentas las que usted tenía, hermana? Más o menos, sí. ¿Sí? ¿Hemos sido diligentes con usted? Muy diligente. ¿Está contenta con el trabajo que hemos cumplido? Sí, contenta y pues ya tranquila. Tranquila. Y ya terminé con este proceso. ¿Usted ha visto la diferencia entre cómo la llamaban antes a cómo no la llaman ahora? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Nos recomienda, hermana? Claro que sí, los recomiendo 100%. ¿Algún mensajito para los hermanos que nos están escuchando o viendo en este momento? De que se acerquen aquí a la oficina y que hay personas muy amables que les pueden ayudar a arreglar su situación financiera. Gracias. Hermanita Juana, usted es la mamá, ¿correcto? Sí. Usted es por quien las trajo, ¿cierto? Así es. Amén. Hermana, ¿cómo se siente usted cuando viene a esta oficina? Dígame. Me siento como confianza con muy amables todos los hermanos y pues sí. Dígame, ¿cómo ha sido el trato entre usted y nosotros? Muy bueno, excelente. ¿Siempre hemos estado al pendiente de ustedes? Claro que sí, recibiendo llamadas y preguntas y dudas siempre me han ayudado con mis dudas que yo he tenido. Una pregunta, hermana, ¿qué hemos podido hacer por usted? ¿Hemos podido borrar cuentas? Sí. ¿Sí? ¿Está contenta con el trabajo que hasta el momento hemos hecho? Bastante contenta, hermana. ¿Nos recomienda, hermanita? Claro que sí. ¿Algún mensaje para los hermanos que nos están escuchando, viendo en este momento? Sí, que pues se acercan a las oficinas del hermano Guillermo Leyes, que pues hay un personal de hermanos excelentes que les pueden ayudar a borrar, a quitar cuentas y en otras cosas también. Amén, hermana. Muchísimas gracias a las tres por su testimonio. Estoy muy contenta que usted haya terminado con su proceso, hermanita, y pues esperemos que pronto terminemos con el proceso de las dos hermanas también. Que pasen buena tarde. Gracias. Gracias.